¡Vamos a estar presentando el segundo concierto dentro del ciclo de música sacra y esta vez va a estar a cargo del Coro Universitario de Misiones con una propuesta muy interesante que tiene que ver un poco con el tema de la religiosidad pero tomada desde otras etnias, otros personajes es así que vamos a presentar este programa de cantos de esclavos, mestizos, negros que hace un paseo un poco de la música que se cantaba tanto para alabar a Jesús al nacimiento o cantar sus penas terrenales buscando el mejor mundo de los negros o mestizos en la época de la colonia o también estas canciones espirituales que se cantaban en Estados Unidos los famosos negros espirituales que es una vertiente que nace de la confluencia de la evangelización con los esclavos así que realmente creo que va a ser un programa muy interesante coros a capela, coros con solistas, coros de instrumentos en que vamos a ver qué pasaba aquí en América concretamente en la zona de Bolivia, Perú y también algunas obras que nos han llegado desde el archivo misional de chiquitos que son cantos de negros que en realidad no había negro en las misiones pero sí el material musical llegaron a esos archivos y los famosos negros espirituales Bueno, la cita será a las 21 horas y está bueno también recalcar que junto al coro va a estar el conjunto de cámara de la UNAM No, esta vez en realidad es un grupo instrumental que no es el conjunto de cámara son músicos del propio coro universitario que digamos, con distintos instrumentos de percusión, flauta, charango otros instrumentos, digamos, acompañan piano acompañan estas obras coloniales en las que participa el coro, el solista y pequeños grupos instrumentales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!